Hola chicos del Bosque de Arte en Latinoamérica. Bien, acabamos de ver la ciudad universitaria de Caracas, hecha por Villanueva, que es un proyecto arquitectónico que está montado de ojo en Brasil, de ojo en lo que están haciendo en el Ministerio de Educación y Cultura y en lo que está haciendo Oscar de Mayer, Reidy, y ese combo de arquitectos que ya hemos visto en primera mitad del siglo XX. Acuérdense que en la Universidad de Caracas, este se hace, es un proyecto que se hace como integración de las artes. Esta es la escultura central, es Anfión. Anfión es un dios, un mito, es una figura mitológica griega y acuérdense que Anfión iba moviendo los bloques para construir los edificios a través de la lira. Era solo tocar la lira y los bloques se iban armando. Toda la ciudad universitaria está hecha como si fuera una partitura, como si fuera música y se quiere integrar la arquitectura y la escultura, la pintura, todas las artes, pero sin un contenido, sin una narrativa, sino como justamente como la música. La música, tú no tienes que saber qué está diciendo para que te guste o no te guste. Entonces, pasamos de esta ciudad universitaria, en donde va a contribuir Otero, a los tres cinéticos venezolanos, que son así como los tres muralistas. Si los tres muralistas son Rivera, Orozco y Siqueiro, si cada uno tiene su personalidad y su aporte específico, aquí tenemos a los tres cinéticos venezolanos, que son Cruz Díez, Otero y Soto. Vamos a empezar por Otero, vamos a seguir por Cruz Díez y vamos a terminar con Soto. Sí, les recuerdo estar en el auditorio hecho entre Villanueva y Calder con todo su sistema de sonido hecho por Calder. En fin, eso está todo en el video anterior. Entonces, comenzamos por Otero. Sí, ¿qué es lo que quiere Otero? Otero, fíjense, o sea, aquí tenemos a Otero y fíjense que parece un arquitecto con estas esculturas aquí abajo que parecen una de estas multiplicaciones de Sol Lewitt. Sí, Otero lo que quiere es que la estructura hable por sí misma, que no tenga que haber contenido, que la estructura sea toda la base de su arte plástico. Entonces, tenemos estos primeros, fíjense, esto es del 47. Sí, la ciudad universitaria se está construyendo, se acaba de construir en ese momento. Sí, este bodegón que todavía es figurativo, pero que ya va sacando esa estructura que vemos ahí de la cafetera y va volviendo el color parte de la obra, pero como les digo, el color no como adjetivo, sino como una columna vertebral de la obra. Y esto lo vamos a ver muy claramente, Cruz Díez. Fíjense aquí, sí, estos cuadros de Otero de comienzos de los 50, en donde comienza a jugar con los colores primarios, con las vibraciones, con la posibilidad de mezclar la línea negra y los diferentes colores, que de dónde vienen esos colores, de Mondrian. Como les digo, aquí en América Latina nosotros le pusimos una atención inusitada a Mondrian. Sí, Mondrian era para nosotros un héroe que los cinéticos justamente van a rescatar a Europa. Mondrian y Torres García habían trabajado juntos, y los cinéticos se van a ver qué puede sacar de Mondrian y comienza un proceso de Mondrian que quiso hacer la pintura completamente bidimensional. Mondrian no tiene diagonales, porque cualquier diagonal supone ya en la cultura occidental una fuga, una profundidad y una ilusión. Mondrian quería romper con la ilusión en la pintura, y estos van a retomar a Mondrian para llevarlo a la tridimensionalidad. Entonces tenemos estos Oteros clásicos. Esta tridimensionalidad se ve llena de movimiento, porque va a irse, imagínense, Mondrian quiere hacerlo bidimensional, bidimensional, sin ilusión. Ellos quieren hacer a Mondrian tridimensional, y en esa tridimensionalidad le van a meter movimiento, esto es, le van a meter la cuarta dimensión que va a ser el tiempo. Sí, por eso son cinéticos, por eso es escultura en movimiento. Sí, el cinetismo en sí mismo tiene el movimiento, y tiene el movimiento del arte temporal por excelencia, que es la música. Entonces, ustedes ven, fíjense cómo está construido el cuadro. Son una serie de líneas negras, sí, y una serie de retazos que van vibrando con las líneas negras. O sea, va a moverse, no solamente, ya no en el cuadro, sino en el ojo de quien lo ve. Sí, entonces, bien, aquí tenemos estos soteros, que son maravillosos. Sí, aquí clásico cinetismo de los años 50, cuando en Brasil están haciendo el concreto, cuando en Argentina están haciendo en Madrid, y cuando Negret y Villamizar están leyendo que nuestro norte es el sur de Torres García. Sí, y pues nuestro norte es el sur de Torres García, que después de trabajar con Mondrial, va a venir a buscar Machu Picchu para encontrar sus raíces. Entonces, miren esta belleza, sí, las líneas negras, sí, y cómo van a causar ese movimiento que pronto va a salir a la tridimensionalidad y va a empezar a tener el manejo de sombras, porque cualquier cosa tridimensional tiene que jugar con su propia sombra. Sí, la sombra en la escultura de segunda mitad del siglo XX, y la sombra en la escultura, en fin, ya lo vimos con María Martins, la sombra, pero bueno, María Martins es otra cosa, es figurativa. Sí, pero las sombras acá van a jugar un papel porque ya no es bidimensional. Lo repito mucho porque ya lo que les digo, el minimalismo, no, no puede haber pintura minimalista. El minimalismo en sí mismo es escultura porque la pintura cargaría una ilusión que viene desde el Renacimiento hasta nuestros días. Entonces, ellos, después de la Segunda Guerra, se rompe con el Renacimiento, se rompe con la escuela de Rafael. Esto ya se había intentado hacer en el siglo XIX de una manera completamente diferente, que son los pre-Rafaelitas, pero en eso no entra bien. Muy bien, entonces fíjense la vibración. Esta vibración, miren, es láminas de plástico, sí, de acrílico, colocadas con tornillos, sí, y las diferentes capas van a producir vibraciones que se mezclan no tanto en la obra, sino en el ojo. Ya habíamos visto Otero con esta belleza de la ciudad universitaria, aquí están los bocetos, sí, esta es la Facultad de Ingeniería, y bueno, cómo la contribución de Otero no es figurativa, no es narrativa, sino ya es abstracto-geométrica a final de los años 40. Imagínense, estudiaron en esta Facultad de Ingeniería esto, también ya lo habíamos visto, fíjense la delicadeza de estos pedazos de color, en toda esta retícula que no parece un Otero porque no es homogénea, tan homogénea como va a ser Otero después, sí. Y esto es, digamos, la obra madura de Otero, ya es pura estructura, desiste del color y se va a armar estructuras que van a intentar tomar, los reflejos del sol y el movimiento porque se van a mover, se van a mover efectivamente con el viento. Bien, aquí hay otras culturas públicas gigantescas que se hacen en Venezuela y una nos la regalan, la ponen en la Avenida del Dorado y está pues completamente acabada, le han robado hasta la última, lo único que no le pudieron robar fue la estructura, sí. Cuando les muestre esta van a saber cuál era, cuál era la nuestra, que le tengo que ir a tomar una foto a lo que queda del alasalar que instalaron aquí en Bogotá. Entonces Otero va desistiendo lentamente del color y se vuelve estructura tal como la música. La música es formal, es estructural, sí, no tiene contenido. Aquí esto que es colocado al lado de una represa y que es como una especie de molino, sí, que se mueve con el viento, que va reflejando el sol y que también es un homenaje al progreso. Los cinéticos venezolanos querían estar como Brasilia, como era 50 años de progreso, 5 años de gobierno, o sea, querían dar un paso al frente y llegar al futuro antes de que el futuro llegara a ellos. Entonces ese es Otero. Vamos a Cruz Díez. El problema de Cruz Díez, aquí lo vemos, fíjense cómo aquí está Cruz Díez y fíjense cómo la cámara ni siquiera puede leer esto. Porque la vibración es fuertísima y el problema de Cruz Díez va a ser desde el principio el color. Sí, estos son silos grabados de Cruz Díez bellísimos. Sí, fíjense, bueno, cómo va construyendo un cinetismo ya desde 1957. Sí, aquí vemos el problema de Cruz Díez. Son dos líneas, una amarilla, otra roja sobre un fondo negro y al juntarse, sí, el ojo las combina. Ni siquiera se combinan en la tela, sino que el ojo termina combinándolas. Este Cruz Díez, sí, ya se sale al 3D. Entonces tenemos acrílico, sí, son acrílicos que se organizan uno atrás de otro, sí, que salen del cuadro y que van a producir entonces toda esta vibración y toda esta combinación de los colores mucho más que la pared, como les digo, en el ojo. La cámara ni los puede leer, sí, la cámara va vibrando mientras los trae al frente. Entonces, si Otero se había metido, fíjense que el inicio de ambos es bastante semejante, pero si Otero se había metido con la estructura y cada vez va dejando más el color, a veces tiene color, pero cada vez lo va dejando más, Cruz Díez va mirando el color, sí, va mirando qué sucede con ese color, cómo se combina, entonces cómo se combina este rojo con este verde, qué pasa con este blanco, fíjese el rojo, cómo cambia con el verde y cómo cambia con el blanco y se va metiendo en el color hasta que deja todo el resto atrás. Es como si dejaran los adjetivos atrás, como si dejaran todo aquello que no es estructural, que no es fundamental, sí, lo dejaran atrás para hacer un arte puro, de nuevo, un arte tan puro como sería la música, un Bach, un Mozart, específicamente, o sea, un arte que no tenga, en el que el contenido sea forma y la forma sea contenido. Esto es una belleza, fíjese cómo aparecen los colores a partir de una juxtaposición de planos que se colocan en secuencia vertical y no horizontal. Cruz Díez hace esto en el aeropuerto de Caracas, es una obra pública, yo me imagino que uno se baja del avión y que haya mareado de verla, sí, es una obra pública en donde la gente puede caminar encima y pues que tiene todo este cinetismo, toda esta vibración propia de este movimiento venezolano que justamente se crea, es curioso porque los tres viven en París, sí, no viven en Venezuela, viven en París, pero constantemente están viniendo a Venezuela y están viniendo a América Latina a hacer obras. Esta me encanta, esta cebra intervenida por Cruz Díez es absolutamente maravillosa, cómo y bueno, el juego de las personas pasando, cómo juega esto con las sombras. Y este Cruz Díez que comienza ya al final de su obra a trabajar con luz, al final de su carrera a trabajar con luz, a sacar el color y a volverlo ya ni siquiera pigmento, sino luz, luz constante y sonante, o sea, luz pura. Entonces, fíjense cómo uno se mete en estos espacios y es como si se metiera en el cuadro. Les recuerdo sacar a Mondrian de la bidimensionalidad, pero acá meterse, meterse en la obra de arte, meterse en el mismo color y hacer el color, una experiencia tridimensional. Listo, entonces tenemos Otero Estructura, Cruz Díez, luz y específicamente color y aquí nos vamos con Soto, Jesús Rafael Soto, que en donde vamos a ver una exploración de la vibración absolutamente fantástico. La línea va a salir del plano bidimensional y se va a convertir en un cuerpo. Esto lo habíamos visto, esto lo hemos visto porque Liliana Porter, Giego, la misma, la misma que acabé de hacer el video, bueno, ahorita me acuerdo, pero esto de sacar la línea y volverla un cuerpo tridimensional, dejar que la línea, abandonar la ilusión propia de la línea es una empresa de los artistas después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense Cruz Díez, fíjense Soto, fíjense la vibración de Cruz Díez es cromática, la vibración de Soto es a punta de líneas que se han vuelto tridimensionales. Este cuadro de Soto que tienen a la derecha es entonces un panel, si un panel le salen unos alambres y en los alambres les cuelgan otros alambres y ese panel como va a tener líneas negras, blancas, negras, blancas, negras, blancas, va a producir una vibración con las líneas que se han vuelto tridimensionales de frente. Aquí lo vemos claramente con este Soto, con estas líneas, con estas líneas que se han vuelto alambre. Entonces, bueno, fíjense primero Sotos, esto podría ser arte concreto brasilero, aunque el concreto brasilero tendría menos color, menos vibración. Pero es abstracción geométrica latinoamericana, sin duda. Aquí, sí, se llama ya directamente vibración 1965. Saco la diapositiva y fíjense cómo vibra en el mismo computador. Acá lo ven clarísimamente. Sí, fíjense, entonces, cómo es, todos estos, cómo se llama, todos estos alambres están colgados en frente y en el ojo se mezclan y en el ojo se hace este color azul que ustedes están viendo acá. Aquí ya se hace en la pantalla, sí, pero el ojo va a sacar colores de semejante vibración que hay en el espacio real. Sí, el ojo va a crear los colores en Soto. Esto es bellísimo. ¿Y de dónde viene Soto? Pues de Basarelli. Y Basarelli, ¿en dónde vio Soto Basarelli? Pues en la Ciudad Universitaria de Caracas. Acuérdense de los paneles de Basarelli que están, estos tres paneles de Basarelli que están en esta facultad, y pues cómo van a tomar la vanguardia y la van a traer, la van a desarrollar en un aspecto tridimensional, no bidimensional. Listo, Soto, precioso. Sí, fíjense acá, este de gran formato, fíjense, estas figuras geométricas, cómo vibran con penduradas, colgadas, sí, ahí al frente de este panel, y pues a qué va a llegar Soto, llega, sí, obviamente, a ya colocar las líneas en la tridimensionalidad del espacio y hacer estos penetrables. Entonces vemos de dónde vienen los penetrables, vienen de Pefner, sí, ¿dónde está Pefner? En la Ciudad Universitaria de Caracas. O sea, fíjense que Basarelli, Pefner, Mondrian, sí, han tomado toda esta vanguardia y la han desarrollado en una tridimensionalidad. Sí, el proyecto de Soto, específicamente, es sacar a Mondrian del plano para traerlo al mundo real. Entonces estos penetrables, sí, esto de acá, que es puro color, sí, pero es color hecho a partir de un dibujo que se ha vuelto tridimensional. Esto me parece absolutamente sensorial, sí, da muchas ganas de pasarle la mano por encima. Parece, yo diría, yo decía que parecía la esponja de un gigante, sí, y aquí cómo se crea el color en este penetrable, que es penetrable porque puedes entrar en la escultura. Fíjense que si Cruz Díez había entrado en la escultura a través de luz, este es a través de hilos de nylon que genera esta posibilidad de recorrer la escultura y que recorrer la escultura es tu cuerpo en otro cuerpo, sí, andando por el otro cuerpo con tiempo, que eso no se había creado. Entonces fíjense esto, 1982, esto que parece una lluvia, una tormenta maravilloso, y acá, sí, con las personas adentro, y obviamente habría que compararlo con este Mira Schender que ya vimos en otros asuntos, que es Mira Schender Brasilera llegando a la misma solución, porque todos van llegando a la misma solución, porque todos tienen el mismo problema. ¿Cómo acabar con la ilusión de la pintura, sacarla a lo real y tener una experiencia fenomenológica, una experiencia de cuerpo a cuerpo? Ese es el problema y todos lo van a resolver, los cinéticos, los madí, los concretos, los neoconcretos, aquí Villa Misari, Negret, Felisa Burstin, lo van a resolver por diferentes problemas, pero van a haber puntos de contacto que son absolutamente maravillosos. Gracias.